MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta Tu palabra tuya será suficiente para sanar No tienes que entrar en mi casa solo Tu palabra me basará Yo sé que lo puedes hacer Sé que tienes el poder Yo he creído a tu palabra y tu poder Dí una palabra de sanidad Una palabra de libertad Que rompa las cadenas Que en el alma traiga paz Una palabra de solucción De soledad y liberación Que al pronunciar tu nombre Yo reciba la salud Con tan solo mencionar El dulce nombre de Jesús Tan solo la palabra tuya será suficiente para sanar No tienes que entrar en mi casa Solo tu palabra me basará Yo sé que lo puedes hacer Sé que tienes el poder Yo he creído a tu palabra y tu poder Dí una palabra de sanidad Una palabra de libertad Que rompa las cadenas Que rompa las cadenas Que en el alma traiga paz Una palabra de sanidad 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 De sanidad Y liberación Que al pronunciar tu nombre Yo reciba la salud Con tan solo mencionar El dulce nombre de Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!